Solo porque ustedes lo pidieron, estamos de vuelta con las más predicciones de la Liga MX Así que ya lo sabes, suscríbete al canal y comenzamos Para el primer partido de la semana, tenemos el partido que se disputará a las 19 horas en el Estadio Morelos Cuando el Pachuca visita el Morelia Entre estos dos equipos, la verdad, no hay mucho que decir En lo que va al torneo, los dos tienen 3 puntos Morelia no ha ganado ni un partido Tiene 3 empates y una derrota Para Pachuca, las cosas no son muy distintas Con apenas una victoria conseguida contra Tigres 0 empates y 3 perdidos Si vemos las ofensivas, nos damos cuenta que también andan por el mismo rumbo Ya que Pachuca solo ha metido 4 goles y Morelia 3 Y hablando de defensivas, Pachuca es una de las peores de todo el torneo Ya que ha permitido 7 goles en contra y Morelia solo 4 También considerando que Morelia jugará de local Creo que podrá aprovechar bien la localía Y por eso le doy la victoria al Morelia Para el segundo juego de esta quinta jornada de la apertura 2017 Tenemos el juego entre Xolos de Tijuana y Santos Laguna Los Xolos no se han encontrado con la victoria en todo lo que va del torneo Han conseguido únicamente 1 de 12 puntos posibles Y como si no fuera suficiente, se sitúa en el último lugar de la tabla general Además, no ha conseguido ni un solo punto en casa Santos, aunque no es el mejor del torneo Ha logrado sumar 3 puntos en 3 partidos Y a diferencia de Tijuana, ha anotado en sus últimos encuentros A pesar de que Santos ha logrado sacar un punto siempre que juega de visitante Y que Tijuana empató en sus últimos 2 partidos Las diferencias en cuanto a efectividad son claras Por eso no tengo duda de que Santos saldrá victorioso del Estadio Caliente Y para el primer partido del sábado, a las 17 horas Los recibe ascendidos recibirán a las Águilas de la América Como era de esperarse, entre más va transcurriendo el tiempo Nos vamos dando cuenta del potencial que tienen estos equipos Para la América, las cosas parecen ir mejorando Llegan a esta fecha en el segundo lugar de la general Con 3 ganados y solo 1 perdido Cabe destacar que la América ha ganado 2 de estos partidos como visitante Lobos Wap viene de perder 2 a 0 contra Pumas Si bien, esta derrota se la podemos acreditar A que los jugadores están un poco desconcentrados por el escándalo pasado Y también tras perder a uno de sus goleadores Será difícil que Lobos pueda contra un equipo que juega bien de visitante Y aparte, la América tiene una de las mejores defensivas Solo permitiendo 2 goles en lo que va del torneo Por eso, le doy la victoria a la América El sábado 19 de agosto, a las 17 horas Cruz Azul y Atlas se enfrentarán en uno de los duelos más parejos de la jornada A este encuentro llegan ambos equipos con 6 unidades Y pelean el séptimo y el octavo puesto de la tabla general A Cruz Azul le ha costado jugar de local En casa, solo ha sumado por la vida el empate Además, carga una racha de 3 empates al hilo Por otro lado, Atlas no sabe empatar Cayó la semana pasada contra América Y una semana antes fue exhibido en su visita a la bombonera El marcador será de pocos goles Ya que en lo que va del torneo Atlas ha anotado en 7 ocasiones Y ha recibido 5 goles Cruz Azul ha anotado 5 goles Y ha permitido únicamente 3 Por eso, creo que en el Estadio Azul Se dividirán los puntos Y a las 19 horas, el Veracruz recibirá los gallos blancos del Querétaro Estos dos equipos tienen estadísticas muy parecidas En lo que va del torneo, Veracruz ha ganado sus últimos dos partidos Y ha perdido los otros dos Esto haciéndolos escalar posiciones en la general La historia del Querétaro es similar Ya que han ganado dos partidos Tiene un empate y una derrota Aquí el factor será que el Querétaro tendrá que jugar en el puerto Y como todos sabemos Jugar en esa cancha no es cosa fácil Así que tomando en consideración la buena racha que trae los escualos Va la localía Nos hace darles la victoria También a las 19 horas Pero en el Estadio Universitario Tigres se enfrentará a Pumas Con la derrota contra Pachuca En la jornada 4 La escuadra regia terminó en la onceava posición de la tabla general Con solamente 5 puntos Con mucha más fortuna Pumas está situado en el noveno puesto Después de dos victorias consecutivas Aunque no será un partido de trámite para Pumas Tigres regresará con los 3 puntos en el bolsillo Y Tigres Como nos tiene acostumbrados en estos últimos torneos Estará de sotanero En las primeras jornadas En la batalla por el campeonato A las 19.06 minutos El León se enfrentará con el Monterrey Monterrey no solo llega a este encuentro como el super líder También llega como invicto Con un solo empate Monterrey nos ha demostrado que hasta ahora Tiene el plantel más sólido de toda la liga Solo permitiendo un gol Y metiendo 8 en lo que va del torneo Y oh sorpresa El León tiene una de las peores defensivas de toda la liga León ha permitido 8 goles Así que es muy probable que veamos otra goliza del parte de Monterrey El último juego del sábado 19 Será entre la humillación de la semana pasada Las Chivas Y Puebla A este encuentro llegan dos equipos necesitados El rebaño quiere sacudirse la mala sensación de derrota Que le dejó el juego contra Monterrey Y Puebla necesita sumar de a 3 Si es que quiere seguir alejándose del sótano de la porcentual Por su falta de productividad a la ofensiva Y su ineficiente defensiva Puebla no tendrá herramientas para competir contra Chivas Así que en este duelo Chivas sumará su primera victoria Y ya para cerrar la jornada 5 Al mediodía El Toluca recibirá al Necaxa El Toluca también es uno de los pocos Que aún está con el estatus de invicto Con dos ganados y dos empates Estos empates cuando juega de visitante Y con esto se coloca en el tercer sitio de la general El Necaxa ha venido en picada Perdiendo lugares en la tabla Ya que no ha logrado ligar triunfos Y llegará a este encuentro Después de perder 3 a 0 contra el León Creo que las irregularidades Le saldrán caras al Necaxa en este partido Y el Toluca saldrá victorioso en este partido Haciendo un parlay con estos 3 equipos Puedes ganar hasta $1,305 pesos En cualquier plataforma de apuestas Si te gustó el video No te olvides de darle manita arriba Y compartirlo También recuerda que puedes seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestra página de internet www.cashandgoal.com Así que ya lo sabes Con Cash and Goal Vive la experiencia de ganar